Hermoso Quito y de verdad que nos espera con una cantidad de opciones, un lugar siempre es un destino maravilloso para visitar dentro de nuestro país. Y si hablamos también de Ecuador, la gastronomía manavita es una de las más apetecidas a nivel nacional. Sin embargo, muchos de los sabores y formas de preparar las recetas con el pasar de los años se han ido perdiendo. Y esto con el objetivo de rescatar esas tradiciones, hace cuatro años se abrió en Guayaquil el restaurante Herencia Manavita, que ofrece una gran variedad de recetas deliciosas de antaño. Nuestra reportera Andrea Camacho lo visitó. Llegar a la Herencia Manavita es reencontrarse con la cultura y la historia de la provincia de Manaví a través de la gastronomía. Este restaurante, que se encuentra ubicado en el corazón de Urdeza Central, ofrece una amplia variedad de platillos típicos. Nace con la necesidad de que estos platos no mueran, de recuperar todas estas recetas que se perdieron en el paso del tiempo. Nosotros tenemos más o menos entre 25 y 30 platillos. El pásame al otro lado, que realmente fue con el que nos hicimos a conocer. Lo servimos sobre una cama de cocolón y encima va la menestra de verde con carne de res mechada mezclada y una ensalada criolla encima. Esa es la original con el que ganamos el Estrella Culinaria de Plata en Raíces, del cual tenemos ahora varias nuevas versiones. Pero en su menú también se encuentran los tradicionales bocaditos manavitas como pastelillos, corbiches, bolas de batea, además colonche, tongas hechas al horno de leña y su postre de autor, un original cheesecake con caramelo de salprieta. Y adicional a estos platillos, tienen una línea de productos congelados. Tenemos los bolones de maduro con saprieta, congelados que son riquísimos, los bolones mixtos de verde con queso con chicharrón, solo de queso. Tenemos también corbiches rellenos de camarón, corbiches de pescado, la tortilla yuca que es la más vendida, que tiene el proceso de antaño. Actualmente se encuentran trabajando con ProEcuador para que estos productos y recetas manavitas puedan exportarse y llegar a otros países. Por el momento tienen un local en Guayaquil y otro en Quito, pero en los próximos meses la idea de sus propietarios es llegar a otros destinos. Porque es la herencia de nuestros antepasados, es el rescate de platos que se perdieron a través del tiempo. Entonces, que al primer bocado tú dices, mi mamá, mi abuela, lloras, o sea, de eso hay que ser fiel. En las redes sociales los puede encontrar como Herencia Manavita y conocer su oferta, horarios y promociones. ¡Gracias!